Hola comunidad Masbono, hoy estoy en Las Américas, muy bien acompañada por Manolo Cardona en el lanzamiento de Corazón de León. Manolo, ¿cómo viste la película? Bien, me encanta, me parece espectacular. La verdad es que estoy muy orgulloso, muy feliz de esta película y espero que todos los colombianos a partir de este jueves 26 de marzo vayan a las salas y nos acompañen porque es una película de verdad espectacular para toda la familia y pues bueno, qué mejor plan en estas vacaciones que ir todos a ver esta gran película. Claro que sí, porque tiene un mensaje importante, dinos cuál es ese mensaje. Pues mira, yo creo que el gran mensaje de la película es que dejemos los prejuicios, los prejuicios de cualquier tipo pero nos lo cuentan de una manera espectacularmente divertida, con unas situaciones maravillosas es una película divertidísima, con un mensaje bellísimo y la verdad que es muy recomendada para toda la familia colombiana. ¿Hace cuánto la grabaron? La hicimos el año pasado. ¿Hay un texto original que fue vendido para ustedes? Hay una película que fue hecha en Argentina, de hecho por el mismo productor general que es Mauricio Brunetti y se adaptó la película acá para Colombia y la hicimos acá en Colombia con su idiosincrasia, con su adaptación y es una película que a todos los colombianos les va a encantar porque se van a sentir identificados, se van a reír, van a pensar, van a ver una Colombia espectacular, no hay una grosería en toda la película, es una película de verdad que vale la pena ver en las salas de cine. ¿Tú te arriesgarías a salir con alguien diferente, alguien de otro color, de otra raza, de talla baja, con sobrepeso o muy flaco? ¿Te arriesgarías? Sí, sin duda que sí, yo creo que lo importante es lo que uno sienta, lo importante es el amor y precisamente yo creo que la medida del amor, no hay medida para el amor. Totalmente cierto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales me encuentran en Twitter como arroba ManoloCardona11, arroba ManoloCardona11 y en Instagram ManoloCardona y Facebook no tengo, así que no sigan a la gente que no soy yo. Un saludito para la comunidad más bono Manolo. Bueno, a toda la comunidad más bono, no se pierdan Corazón de León a partir de este jueves 26 de marzo, los invito, es una película para toda la familia y sigan ustedes pegados aquí a más bono. Chao.